Hoy me dices que te piensas marchar, bye bye, no soportas vivir más junto a mí, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, goodbye, sé que ya jamás van a regresar, adiós Hoy me dices que te piensas marchar, bye bye, no soportas vivir más junto a mí, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, goodbye, sé que ya jamás van a regresar, adiós Y como ves Y otra vez Bye bye, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, bye bye, no soportas vivir más junto a mí, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, bye bye, no soportas vivir más junto a mí, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, bye bye, sé que ya jamás van a regresar, adiós Bye bye, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, bye bye, no soportas vivir más junto a mí, chao chao, los momentos que a tu lado pasé, goodbye, sé que ya jamás van a regresar, adiós Sé que ya jamás van a regresar Adiós Y esto es para que no gocen Toda mi gente Hoy me dices que te pientas marchar Bye, bye No soportas vivir más junto a mí Chao, chao Los momentos que a tu lado pasé Goodbye Sé que ya jamás van a regresar Adiós Adiós